El técnico interino de la selección guatemalteca de fútbol, el mexicano Rafael Oredo, dio interesantes declaraciones previo al partido que la selección guatemalteca de fútbol tendrá ante la selección de Nicaragua el día de mañana a la una de la tarde en el estadio Pensativo. Realmente para Guatemala es un encuentro bastante interesante, atractivo, ya que el técnico realizó una convocatoria de jugadores bastante jóvenes entre 22 y 23 años de edad. Esto pensando en el proyecto a largo plazo que tiene la federación guatemalteca de fútbol que es clasificar a la próxima copa del mundo. El seleccionado azul y blanco se encuentra en Antigua desde el día de ayer en donde lamentablemente se dio a conocer que no podrá contar con el jugador de municipal como lo es José Carlos Martínez que lamentablemente presenta problemas físicos y se perderá este importante partido de selección nacional. Lamentable por el futbolista ya que en Liga Nacional viene mostrando un nivel bastante interesante en donde ha marcado un total de 7 goles en 7 partidos disputados. Esto fue lo que dijo el técnico mexicano previo a enfrentarse a la selección de Nicaragua. Siempre es grato contar con el plantel completo. Empezamos a hacer ya trabajo en defensa, trabajo en salidas y me gusta mucho la disposición de los muchachos. Yo creo que vamos a hacer una representación no solo muy digna, sino además muy muy buena el día miércoles allá en la Antigua. Cuando tú conoces el entorno, conoces al jugador, es menos complicado, ¿verdad? Porque siempre tiene su lado de complejidad el poder hacer un armado de un equipo y más de una selección. Y en este caso me preocupé porque fueran jugadores nacidos en 96 hacia acá y con tres o cuatro incorporaciones de jugadores ya más experiencia que siempre van a ser las guías de todos los demás jugadores. Siempre es importante el apoyo de los de experiencia con muchachos que no han tenido tantos partidos en selección. Con ellos definitivamente no es nada al azar. Son jóvenes que han mostrado un excelente nivel en la categoría sub-20 y no tuve duda en llamarlos. Los tres son de excelente nivel, excelentes muchachos, manejan valores que para mí es muy muy importante. Nosotros tenemos que hacer un equipo versátil, pensando también, aparte de las características propias de nuestro equipo y de nuestro estilo de juego, también es importante cómo se para el rival, cómo lo podemos contrarrestar y de la forma como se para en defensa, cómo le podemos hacer daño. Muchas veces dice uno que quiere uno que mi equipo juegue bien al fútbol y yo entiendo por jugar bien al fútbol el que tomen buenas decisiones en defensa y que tomen buenas decisiones en ataque. Eso yo es lo que espero del equipo en lo técnico-táctico, equipo de Nicaragua, ya lo estuvimos viendo. Tiene varios jugadores que son importantes para ellos, empezando por el central, su medio de contención. Los dos centros delanteros, que uno de ellos juega a Canchela, son jugadores que vienen jugando constantemente. Es un equipo que los últimos partidos se le ha complicado a Guatemala. Yo espero un equipo muy aguerrido de ellos, un equipo ordenado, pero yo creo que tenemos con qué hacerles daño.